¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí va super bien, yo y Santilobuli estamos en un nuevo video Donde hoy vamos a jugar otra vez a Planas vs Zombies 2 Y pues nada, vamos a empezar Y les quería decir una cosa chicos Bueno Activada puntuación objetivo, a ver si puede superarme Y por D, B, L, C ¿Cómo? Iniciales Bueno, D, B, D, V Alcanza la puntuación Objetivo Bueno, que lo más probable chicos Es que tal vez Tarde más en subir videos Y no solamente porque los sube y tarde mucho En que, o sea, que los grabe Y tarde mucho en subirlos Si no, pues como ya entramos a la escuela Pues también, eso puede ser una de las cosas Que me obligue a no grabar videos tan seguido Como lo solía hacer Bueno, tan seguido Entre comillas Pero espero que me puedan esperar Todo lo que necesite Chicos ¡Pum! Ahí está No lo estoy haciendo mal Aunque no faltan muchos puntos ¿Por 3? ¿Solamente mata 3? Uy Los desperdicié Ay, alguien tocó el timbre Ahorita vuelvo chicos Bueno, ahorita voy a ver quién es Es que no puedo poner pausa Ay, no manches Estos vatos me trolearon Estos vatos me trolearon ¡Wow! Bueno, ya superé Lo que tenía que hacer Siempre me dio Siempre pasa algo A veces en los peores momentos Vamos Vamos Que ya se acaba el nivel ¡Pum! ¡Yujú! Ya, lárguense Eso era lo que me temía Que pasara Ok, uno ya se fue Y otro Creo que ya lo atendieron Me gusta como mueven los cocos Así como que No sé, está chido ¡Uy! Lo desbloqueamos No creo que lo utilice Pero está bien Nivel cortito Ok, continuar Vamos a Agarrar nuestra recompensa Una piñata Quintas monedas Tres De Cucañón Y tres de Este Del frijuelle Que no lo he ocupado Otros De estos Creo que estas partes Las debería cortar Ventos Bla, bla, bla Y mundo Bla, bla, bla Ok Siguiente nivel Nope No quiero nada Eh, que no quiero nada No quiero comprar nada Ya Nomás lleve el día La tache Y el pinza Que le Wow Wow Bueno Este Este, 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 este Y el congelador Pues si Por si acaso Vamos a poner Vamos a poner La primera Girasol Y pues nada Vamos a hacer lo mismo de siempre Voy a hacer lo que dicen En el capítulo anterior No preocuparme tanto Por las girasoles Y más en la protección Ahora ponemos Otra girasol Claro Se me daban un sol Tan rápido Ok Ahora no vamos a poner Otra girasol Y no Tampoco no lo vamos a congelar Vamos a poner aquí otro Pues este Y lo ponemos aquí No sé si en el video Se habrá escuchado tan fuerte El timbre Yo sé Yo espero que no No, voy a poner Tres cuartapuntas Pum Y pum Listo Ok Por acá Yo creo que cuando terminemos Este mundo Voy a subir El primer video De Geometry Dash Porque lo he estado pensando Y creo que sí Pero Geometry Dash Voy a subir Menos videos Que Planos vs Zombies Porque este juego También no es que Me lo quiera pasar rápido Si no Es porque Se mantengo a jugar Más este juego Que Planos vs Zombies Que Geometry Dash Uh, ya viene un cañón Tan rápido Vaya Los zombiditos Llegan bien lejos Ok, ahora de poner Los botas de dragón Ah, yo pensé que en verdad What ¿Qué le pasó a ese zombidito? Vamos a poner este aquí Ahí 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 Ay net Voy a poner el otro Aquí Para todo Ahora ya tenemos Todas las líneas Pocas de dragón Vamos a poner Vamos a pinchar este Vamos a congelarlos Porque me estoy alterando un poco ¿Qué? No me estoy pinchando Bueno No sé Estoy haciendo daño Bueno, supongo que es porque Estaban congelados Aquí este Me gusta que el juego se vaya complicando Ya que en el primer mundo Sinceramente Sí, se me ha sido un poco exagerado La dificultad fácil que tenía No Ya en los prontos mundos Voy a llorar Porque He escuchado que este juego Es muy difícil Eso por aquí Primero en el agua No Me equivoqué Bueno A ver si Bien Listo Ya tenemos en todos fuego Uy Los pocos de dragón Si vienen bien Y es Voy a poner aquí Pincho hierbas Para Que pues los zombies Piratas Y los zombies Normales Pues se hagan daño Cuando se estén acercando Ya las plantas Ok Hacemos esto Y hacemos esto Adiós Bye Ay, odio cuando se congela así Me da miedo Ah, ahora La pala Cuando quitamos una planta Creo que nos devuelve el sol Que nos gastamos en esa planta Me gusta Me gusta Ahora va a valer más la pena Quitar una planta Y si hago un fail Pues Pues ya saben Siguiente nivel Titi Titi Adiós Produce al menos 3000 soles Ok Estos son los niveles Que les decía Uh El zombie pirata Este Este lanza su loro Y te roba una planta Si no mal recuerdo Aquí si voy a poner A las virasoles Aquí tengo un poco de miedo Sinceramente Vienen los No Así que yo creo que No es Vamos a Vamos a llevarles a no es Me llevaré a bong choy Pero Creo que mejor me voy a llevar a no es Que por cierto Para subir de nivel a A virasol Siento que es mucho Ay no No tiene música Al nivel Ah Que frujera Bueno Aquí Aquí si me voy a preocupar Un poco más Por defensa Es que voy a tener que comentar más Ya que pues No hay música Antes si me quedaba callado Pues al menos Escuchaban más Del nivel No me robes Una virasol Por favor Solamente pido eso No me robes Mi virasol Ok Una coltaculta Me parece mejor Por favor Déjenme ahorrar soles Otra virasol Dios mío Oh por Dios Ni modo Voy a tener que poner eso ahí Ay Ay se va a llevar la nuez Gracias Hijos de Bueno Hijos de No Hijo de Esto lo congelamos Ya tuve que haber acabado La línea de coltapulta Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno ya Al menos ya tenemos más virasoles Ya estamos en la primera oleada Bueno Al menos he reunido Algunos cuantos soles Aquí Hasta aquí No manches Vamos Ay se llevó otra Se llevó un lanzamaíz No se llevó al menos Al boca de dragón Eso hubiese sido Un problema más grande Y creo que vamos bien Con la recolección de soles Eso me quiero imaginar yo Ayúdale Menos mal Que se iba agarrando a ese Menos mal Ayúdale Ya listo Solucionado el problema No se va a llevar un boca de dragón No Se llevó un poco de dragón No Oh si me devuelve El sol Que chido Bueno valió la pena Equivocarme Así lo estrenamos Por un momento Si yo nutro una girasol No No cuentan los soles Ok Oh por dios Vamos Ya quedan pocos Soles Concieron ustedes Me voy a llevar una nuez No me importa No No pude Definitivamente Creo que no pude Estos son los últimos Zombies Si ahorita los girasoles Me dan sol Creo que me salvo Bien Uno más Uno más Uno más Que me dé sol Uno más Que me dé sol Bien Listo Completado Bien Cuando pensamos Que todo se había perdido Los nutrientes Por aquí Y así lo tenemos Eh Dinero Ya que no me dan nada Ok Vamos con el penúltimo nivel Ahorita que me termine De spamear El tronco Vamos por el penúltimo nivel ¿Cuánto apuestan A que va a salir un comercial? Uy lo sabía Ya preparo mi lápiz Para quitarlo A ver Ahora que La marea Es baja Y se acerca Saca la oleada Agarrad los Flotadores Nos mojaremos ¿Qué? Planea tu defensa Y destruya los zombies Ay se me cayó el lápiz Ahí está Listo Oh por Dios Ay otra vez Un girasol Oh yo creo que es muy clara Como vamos a hacer Mi defensa Vale No sé por qué Escogí a repetidora Porque no creo que lo utilice Pero bueno Por si acaso Por si acaso Solamente acá Ok Ok Espérense un momento Espérense un momento No 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 Estaba bien Ok Ok Vamos a poner Aquí un Bong Choy Y pues Que sea lo que Dios quiera Creo que tuve que haber puesto El Bong Choy Más atrás Pero da igual No puede tanto Igual O sea No Solamente en un momento Crucial Utilizaré A A la única A la única pincho hierba Que puedo poner Oh por Dios Ok Ok Se ve que no Estamos teniendo Tanto problema Ok Están acercando Bastante Zombies No Ah creo que los piratas No tienen el oro No pues si Eso sería súper injusto Vamos Lo está haciendo bien Bong Choy Vamos con Ok Ahí se quedó el barril Pero que Creo que Tuve que haber Escogido No es E E E Es Vamos a hacer esto Uh Bueno Ese no era con el plan Ese no era 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 el plan Ok Demonios Ok ok Vamos vamos ¿A dónde se quedaron Estas dos bocas de dragones? Que van a defender Por todas las niñas Uff Vamos Confío en ti Bueno Me quitaron dos Sinceramente no me importa No No me quites ese No Maldito loro No Demonios Hijos de su mamá Ahí estamos Tripitidora Wow No me acordaba Que nos daban Esta planta Vamos con el Último nivel Bueno Primero el tronco Una piñata Un Preguntas Gracias Un poquito de tripitidora O sea uno Seis de este De coco cañón Y vamos Y vamos con el Siguiente nivel El último De este video No digas que los zombies Pisen las flores Ay estos niveles No me gustan Ok Listo Y pues nada A esperar Ya casi Ya casi acabamos Este mundo Y nos iremos Ya a uno nuevo Que nunca He jugado Estoy muy emocionado La verdad Un sol Ay me bajaron El brillo De la pantalla Que chafa Al menos Al menos Tengo música Y eso me emociona Un sol Espero que en el Viejo oeste No No hagan sonidos Tan extraños Y hagan sonidos Pues Más normales Por decirlo así Vamos a poner aquí Nuestra primera nuez Vamos a poner aquí Un congelador Porque eso es Lo que me temía Fue lo único Que pensé Para protección Ok No puede ser Ya voy a perder No Ya lo pisó Pasó Mamá Ok Reintentamos Adiós Bueno chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque cada vez que pierdo No quiero que Se tengan que comer todo No pasó mucho Pero no así Fail Volví a perder Ok chicos Esta partida está saliendo Medianamente bien Pero Tuve que gastar un poco De dinero Para no perder Y tengo un poco de miedo Ya puse la tripitidora Que la cambié por nuez Y venga Un sumutriente Un sumutriente La verdad me gusta mucho Y ya Este intento Es donde me lo paso Vamos a hacer El ataque final Voy a poner esto aquí Y hacer El ataque final Perdón por ese pequeño corte Pero Pero bueno Al menos ganamos Así Perdón por el corte Ganamos Me costó solamente Dos intentos Vamos carga Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Así es así Darle a like Suscribirse Para no perderse Un nuevo video Y nos veremos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video